Para anunciar el inicio de la vacunación COVID en nuestra provincia, esperemos que puedan estar el día 28 aquí las vacunas y que el día 29 iniciemos el proceso de vacunación. ¿Por qué digo proceso? Porque va a tener diferentes momentos. Vamos a iniciar un primer momento, una primera etapa con el personal de salud, luego va a haber el personal de seguridad conjuntamente con los mayores de 60 años y después los menores de 60 que tengan factores de riesgo y por último serán los docentes y por último será la población en general. Este proceso se inicia hoy, suponemos que va a estar supeditado su tiempo en función de la llegada de las vacunas que serán entregadas en forma paulatina a las provincias, con dos criterios, con un criterio federal de articulación de las necesidades y de las características que tiene cada plano operativo presentado por las jurisdicciones y en segundo lugar, esta asignación de vacunas responde también a un criterio de equidad. Dentro del Ministerio de Salud se creó el COE de vacunas, que es un comité operativo de emergencia que integra absolutamente casi todas las direcciones, pero fundamentalmente la dirección de atención médica, la dirección del interior, la Ministra de Salud, el subsecretario, involucra epidemiología, inmunizaciones, absolutamente todas las personas que tengan que ver con las direcciones de hospitales públicos y privados. ¿Por qué? La Ministra bien lo mencionó, va a comenzar un proceso, todo este proceso tuvo un trabajo previo a donde se compraron absolutamente todos los recipientes que se deben tener para contener, porque estas vacunas van a venir en su traslado a menos de 20 grados. Las que vamos a recibir son dos dosis, se tiene que vacunar y después a los 21 o 28 días tendrá que ir a la otra dosis, eso se hace bajo un proceso de nominalización que se llama NomiVac, que es un sistema en donde está el paciente con su domicilio y número de documento, esto lo vamos a iniciar en los hospitales públicos, los hospitales públicos que tengan unidades de cuidado intensivo y la gente que está en contacto directo con aquellos pacientes que han desarrollado la enfermedad y que han tenido que ser atendidos. Gracias.